Hola, ¿cómo están? Miren quién está aquí Mi esposo, hoy vamos a hacer el tag de la pareja y ya aquí están las preguntas, no, yo solamente no le hemos no le hemos visto solamente vimos la primera, ¿verdad? So, si quieren ver este tag sigan viendo Ok, pregunta número uno ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos, baby? ¿En la Chester? Nos conocimos en la iglesia Él no iba a la iglesia pero yo iba a la iglesia y después él empezó a llegar a la iglesia y ahí nos conocimos Creo que Raquel nos presentó la pastora de iglesia nos presentó Pregunta número dos ¿Cuándo fue nuestra primera cita? El 26 de diciembre No Esa fue cuando nos hicimos Pero sí, nuestra primera cita fue en diciembre ¿Recuerdas? Que yo, bueno habíamos puesto la cita y yo estaba como estudiando a mí eso me había olvidado totalmente y yo me mando un mensaje como que vas a venir y me vas a ir Sí, me olvidé Así que sí Sí Pregunta número tres ¿Cómo fue nuestro primer beso? Sí, díelo tú Fue en el cine y después que terminamos de ver una movie que íbamos a ver veí como del intenso Baby, un beso Sí, no, no No, 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 no O sea, nos acabamos de ser ¿Cómo no nos vamos a dar un beso? It's weird because saben que todo no me tiene que besar si ya no quería Ah, sí No Es que me daba penita honestamente Ok, pregunta número cuatro ¿Sabías que él o ella era el elegido para ti? Pues la quería Ok Mi corazón creo que decía que sí Al principio yo no pero después sí Ok Porque al principio era como éramos solamente novios Ok Pero tú desde el principio supiste o no? No, creo Creo que al principio no era como solo novios y ya ¿Cierto? Como que ya cuando siguió la relación tal vez pasó como un año ¿Cierto? Ya y como que sí No, él es Él o ella Es especial Pregunta número cinco Tuve ¿Cómo? ¿Dí cuál es? Esta ¿Cuál fue tu primera? ¿Quieres decir eso? Ajá ¿Primera impresión de él o de ella? No sé, tal vez el cuerpo No ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando me viste? No, que era bonita Vin, no digas mentira porque es la primera vez que me viste no pensaste eso ¿Te acuerdas? Oh, pero es que no la vi la primera vez así como hasta ahorita yo la vi cuando tenía como 12 años ¿Ve? No Yo llegué aquí de 15 Bueno Pero créanme no es nada que ver con Emma, me gustaría que hiciera un vlog y te quiera mostrar fotos antiguas o sea, es como que X Ay, baby Mi primera impresión ¿Cuál fue mi primera impresión? Oh Mi primera impresión fue que a él le gustaba mi amiga Algo que nunca pasó y nunca pasó Yeah, yeah a él le gustaba mi amiga primero él siempre dice que no pero yo pienso que sí porque él era como que la admiraba mucho y qué sé yo y éramos bien amigas y yo decía como que yo le decía a mi amiga Oh my God yo creo que tú le gustas y él dice que nada que ver pero sí Pregunta número 6 ¿Cuándo conociste a la familia? Desde el primer día que la conocí porque andábamos juntos todo Yeah y porque mi mamá va a la iglesia y porque mi mamá va a la iglesia y mis hermanas van a la iglesia y toda la cosa pero yo ¿Cuándo conocí a tu familia? No Bueno, la mamá de él no vive acá y tu hermana? Wendy la conociste hace... no hace mucho En Thanksgiving pasaba en un año No, porque cuando Wendy vino en Thanksgiving ya yo la había conocido que ella haya venido para el huracán Ella haya venido Como un año y medio Yeah Pero yo vivía con la hermana de él con alguien por un tiempo So yeah Yo como que me tardé más en conocer a la familia de él que es lo que se tarda en conocer a mi familia Número 7 ¿Tienes alguna tradición? Bueno, ella cristiana ¿Tenemos alguna tradición? ¿Juntos de pareja? ¿Juntos de pareja? Creo que sí ¿Cuál? Starbucks Ah, Starbucks Sí Sí We both like Starbucks un montón We love Starbucks Bueno, yo más que él Honestamente Y nos gusta como beber Starbucks comprar Starbucks y ir al parque Sometimes we do that ¿Y con la bebé llevo la correa? Yeah Con nuestra perrita Aspen Ok Número 8 ¿Cuál fue su primer viaje juntos? A Disney Ah, Disney Ustedes yo le hice el vlog Ese fue nuestro primer, 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 primer Oh, no Yeah De la iglesia Oh, pero ahí va mucha gente No solo Yeah, eso sí También Y nuestro viaje Como oficial Como oficial junto fue Fue el liste de retiro de jóvenes a Virginia Pero juntos, juntos, juntos Solo nosotros Fue Disney Y si no han visto los videos de Disney Les voy a dejar un link Para que vayan a ver los tuos Mortal Fue este año Fue este año Este año Ah, número 9 9 ¿Quién dijo te amo Primero ¿Y dónde? ¿Quién dijo te amo primero? No, no No me recuerda Ni yo tampoco Honestamente Porque Yo creo que tú, bebé ¿Tú crees? Podría ser No me acuerdo Pero si lo dijo Lo dijo por teléfono Yeah Porque nosotros hablábamos mucho por teléfono Ok, pregunta número 10 ¿Sobre qué es lo que más discuten? Ya salgo mucho Yeah Yeah Pregunta número Ah, no Te toca tu bebé ¿Cuál es? 11 ¿Odias algo de tú? Alguno Odias algunos de sus ex Yo no Yo ni los conozco Yo no conozco Bueno, sí Pero no odio No odio La única de tus ex que conozco es la mamá de tu hijo Y no la odio para nada Simplemente No hablamos Ah Pregunta número 12 No sé, ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas, bebé? Pues yo trabajo en una compañía que se llama Crescent City Construction Se dedican a hacer casas prefabricadas de metal Y tengo trabajo Y yo ahora mismo no trabajo ustedes, ¿sabes? Ok Tu bebé Uh, esta está fuerte ¿Quién lleva los pantalones en la relación? I don't know I don't know I don't know Pues Yo creo que ella No, bro, mamá, yo creo que la hizo ella No, no Creo que los dos Pregunta número 14 ¿Qué es lo que ven en la televisión? 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 Puro Netflix Puro Netflix Puro movie Puro Amazon Prime Puro Porque nosotros no vemos TV No vemos noticias No vemos nothing like that Oye, te toca bebé ¿Qué comida odias? Yo odio la comida Que le echen ¿Cómo se llama? Ajo Que lleve ajo, sí Pero no too much Mi esposa se excede It's just too much Uh, yo no No sé ninguna Creo que la única comida Que no me gusta comer No I eat everything Vamos a ver Uh, pregunta número 16 ¿Qué comida amas? Yo Bueno Vamos a hacer lo interesante ¿Qué comida amas tú? Yo pienso que a él le encanta Como este Uh, carne con tajada ¿Cómo se llama? Tajada con carne morida Uh I think that was your favorite food This one of my favorite food What is your favorite food? No sé específicamente O sea, yo no estoy relacionado Como para tener una comida específica Simplemente Si me gusta el razón Me gusta la comida O sea, no es como que Como minera que Oh ¿Qué es lo que te gusta? Desde ¿Los orantes de francesa? ¿De pasta? Oh, oligar Oligar Es como ella Que a mí me gusta O sea, yo no O sea, antes, antes Antes de casarme Comida de fast food Que me gustaba Era King's Racing King Esa comida Así me gustaba Me gustaba Pero Ahora es como que Ya le he comido Y es como que No, wey No me gusta demasiado Pero sí Sí me gusta Pero no No tienes una comida favorita No Creo que no Ok ¿Y tú? Yo sí A mí me gusta Mi comida favorita Favorita De todos los tiempos Es Yucca con Con Bacalao That's my favorite food Y Me fumó con camarones I love that Oh Actually Antes de estar hablando La mamá ya hizo algo Que era Patitas de puerco Con Con tostón Y Estaba Eso sí Estaba It was But Porque mami lo hizo Bueno Porque si yo lo haría Es como que No sé El sazón de mi mamá Es good That's what I have to say Ok Te toca la otra pregunta ¿Cuál es? ¿Qué talla de zapato Usas tú O uso yo? ¿Qué talla de zapato Usas yo? Six Seis y medio Yeah Six y medio Yeah Y tú I don't know Nine Nine Yeah Ok Ok ¿Qué talla de zapato Usas? No, ya seleccionó Esta es la pregunta Número de 18 ¿Qué coleccionas? ¿Qué coleccionas tú? Tools ¿Herramientas? Tools A lot of tools You know No You know You know No 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 ¿Qué coleccionas tú? ¿Qué coleccionas? Everything ¿Qué cosa? Para Christmas Para Para cada estación del año Ella tiene ahí Su caja Po-pum-po Yeah Y obsesivo Yeah Preguntándome Decime ¿Cuál es su tipo De música favorita? ¿Cuál es mi tipo De música favorita? Adela ¿Te gusta cómo canta Adela? ¿Cómo se llama que no te encanta Fuera el planeta igual en el agua? Oh Manuel Medra ¿Qué? Sí Adela Es mi Sí Me encanta Adela Ustedes no tienen No se imaginan Me encanta No se imaginan Ve No sé No sé Quiero De las últimas que he escuchado Estoy como De todo un poco Estoy como Sir No sé De todo un poco Yo creo que él no tiene Un Como Algo específico No sé Porque yo nunca te he escuchado Con algo Algo específico Que él siempre quiere escuchar Como yo Con Adela De todo un poco Yeah Ok Número 20 ¿Qué hace que tú odias Y que dejarías Y que dejarías Que dejara Y que quisieras Que dejara ¿Qué haces tú Que yo odio? Salir 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 Y que cuando yo le diga Baby can you do this Puedes hacer esto Y me diga Ok mi amor Ya lo voy a hacer Y no lo hace En el momento en que yo le digo I get a more nurse Y quisiera que dejaría de hacer eso Y tú Que dejaría de hacer Muy enojona por rato Y que si Enojona por consecuencia Que yo le digo Baby can you do this Y no lo hace En el momento That makes me mad That's why Ok Número 21 ¿Practican algún deporte? No No pero Queremos meterlos al gym Porque Porque ¿Ves este cara chubby? No 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 Pregunta número 22 ¿Qué pondrían ¿Qué podrían hacer Durante horas? ¿Cuándo nos metemos A ver una serie? We get into it Nosotros nos internamos En la casa Honestamente Nos internamos ¿Ves? We can do that Por horas Ok 23 Un talento especial Que tengan ¿Qué talento tienen? Claro Yo creo que Ella dibuja bien Ah Y le gusta el make A ver Y tú Baby es súper bueno Para hacer como Cosas de la casa Ustedes lo han visto Todo lo que me ha hecho Pero él no le gusta hacer Como Él es tan bueno Me hizo el amor Todas las cosas Que yo tengo en mi casa Que yo le he dicho Que me hace En los videos De decoración de casa He's so good at it Y todo el mundo me dice Oh my god Tu esposo lo hace Para vender I'm like No He just did it for me Que se yo Pero él no le gusta Do it Pero él es muy bueno Haciéndolo La última pregunta Descríbelo O descríbela En una sola palabra Smile He's smart Él es inteligente I know Sometimes He Is I know Pero él es Bien smart Y es bien Cuando quieres ser detallista He is Pero I see him Yeah Una sola palabra Ok 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 Una sola palabra I don't know Ambicios He's very ambitious Pero no ambicioso En la forma del español Sino en la ambicioso En la forma del inglés Que en inglés Como que una persona Bien successful Y una persona Que cuando quiere lograr Una cosa Se lo mete en la mente Y he's like Yeah I want to get this I like that So Espero que le haya gustado Este video Fue short Pero I hope you like it Y espero que Le haya gustado Ver esta cara Aquí Porque Algunas veces Me preguntan por eso What do you have to say Espero que le guste El video Yeah So Adiós